La Ley 7 Besé tus labios, besé tu frente, besé tu cuello, también tu cuerpo muy suavemente, muy suavemente Tantas veces rocé mis labios de lado a lado, de arriba, bajo tu piel Y un día te fuiste sin despedirte No sabía lo que perdía y me castigó todos los días a no tenerte, a no tenerte Solo dudo de tus recuerdos, solo suspiro pues te he perdido, ahora lo sé Y un día te fuiste sin despedirte Hoy solo le doy besos al aire, subiendo por tu cara Hoy solo le doy besos al aire, subiendo por tu cara No te interesa, no me extrañas, no me quieres ni mirar, ni mirar Por un beso yo cae de las tentaciones, vio tus labios y tú nunca has perdonado las traiciones Mira ahora por haber sido cobarde, en vez de besarte a ti solo le doy besos al aire Ambos sabemos que no fui nada, yo mismo fui quien cortó las alas de este amor Solo por esta traición que nos partió en dos el corazón Ay no sé conmigo que pasará, yo solo pienso papito que ya no me quieres mirar Yo no sabía lo que perdía y me castigó todos los días a no tenerte, a no tenerte Que solo vivo de tus recuerdos, solo suspiro pues te he perdido, ahora lo sé Y un día te fuiste sin despedirte Hoy solo le doy besos al aire, subiendo por tu cara No te interesa, no te interesa, no me extrañas, no me quieres ni mirar, ni mirar Por un beso yo cae de las tentaciones, vio tus labios y tú nunca has perdonado las traiciones Mira ahora por haber sido cobarde, en vez de besarte a ti solo le doy besos al aire Música